¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Perciferi, ando con Meloni Baby Vamos a reaccionar a Gerardo Ortiz, leyenda Caro Quintero en New York Vamos a escuchar lo último de Meloni Baby que ha salido, así que ¡ah! ¡Go! ¡Muchas gracias a todos! ¡Y sé! ¡Vámonos viejo! ¡Eh! ¡Cuantos de mi raza, el grito de Sinaloa! ¡Muchondón! ¡Jalisco! ¡Muchas gracias a todos mis panas! ¡Hasta que se llama leyenda Caro Quintero en New York Plus! ¡Eh! ¡Echo de volumen en el oído de Copa Nacho! ¡Viva Guadirajua, el siglo del medio! ¡Eh! ¡Uy qué caro les ha costado a los causantes que me condenaron! ¡Uh! ¡Qué bien ando! ¡Qué malos recuerdos de diez comandantes y que mal reculcaron! ¡Y recuerdo mi rancho, mi lindo ganado y mi viejo caballo! ¡Y aquella viejita que conozco de mi hermano de vera la extraño! ¡Y a mis viejos amigos, mi gente de equipo, mi hermano querido, mi cuerno de chivo! ¡Aro Quintero y Joderio, mi hijo de Don Emilio, mi hermano! ¡Humilde comica del rancho de la Noria, mi de Mariraguato! ¡Y mi pelo blanqueado se ve en las saludas, mi hermoso de mano! ¡Y mi dos, el colmillón de las experiencias que el tiempo ha dado! ¡Y recuerdo un gozo de marco, un negocio con pelis ganado! ¡Cuando Chihuahua, la purga mi plaza, allá en Costa Rica tuve muchas citas! ¡Caro Quintero, ¿quién fue? Yo sé, obviamente sabemos que alguien bravo del cártel, pero... ¿Qué exactamente? Mientras que se usan en vivo, vayan contándolo. Parece que era de lujo, pues, ¿no? ¡Wow! Ese concierto definitivamente está re repleto. ¡Soy hombre y es fuerte lo que haya pasado! ¡Y lloro por mi gente a los que la muerte se los ha llevado! ¡Y con los presentes el maño y su gente igual con el chavo! ¡Y me toman en cuenta y aunque estoy ausente, pues, que es un legado! ¡Tío, viejo, fonseca, salvo de negocios, campeón y zapata con el cochiloco! ¡Llevo en el alma a mis hijos que adoro tu beso! Sí, le tanto de escuchar la letra detalladamente, pero me cuesta un poco por lo mismo que esté en vivo. Pero no sé si era... Creo que era gente del mayo, si no me equivoco, en los comentarios. ¡Cosechas y brechas de viejos caminos, del fuerte destino! ¡Y fracasos y casos de algunos gavachos y de grandes festinos! ¡Esta melodía está buena! Y seguía en la pelea como una familia en un solo camino Y la vela y la envidia no eran ingredientes tan reconocidos Y pierde ese negocio, nos pudo a los socios ¡Toma, chiquillas! Para matar hay que usar la cabeza ¡Suéla, viejo! ¡Los vivos con malhechos! ¡Toda mi raza, queriditos, azatecas! ¡No hay que negar que las guitarras, todo eso, está duro! Dicen que Karo era más bravo que el mayo ¡Wow, wow, wow, wow! Eso, terminó así cortado Sí, terminó, estuvo bacán Me costó un poco entenderla porque era en vivo Pero Karo Quintero dicen que era bravo Yo me acuerdo, no estoy seguro si hemos reaccionado la versión original Pero igual, este, nada Tenemos que dejar los tips para los correos Era, como se puede decir en mexicano Pinche bravo, güey O como se diga Pero está muy bueno Muy bueno, claro Las melodías estuvieron chéveres Y todo musicalmente estuvo bonito Así que nada, gente Seguimos en vivo pendientes Y subir las charras Quizá 16 16 20